Ahora, ahora, que nadie mira, dale, dale, pilla, pilla, tira la estupidez, me ciega El karma haciendo tiempo, observa la apuesta, arriesgada y fondo perdido siempre No hay agua y la óptica confunde, es el engaño de la mente Un quiebra la verdad, lucha perdida, antes de la pelea Putada lo de ayer, que pasará mañana, me pregunto, regando todo A chorro de mea, otra caga y no pasa nada, y no hay papel suficiente, patenta mierda ya Sostener las cabezas solas, entre las piernas, que pasa, confiesa el crimen, asesino, hierro por hierro El fiscal yo y la culpa todo fuera, pobre de mi pata al caldero, el justiciero sin estrella Paciguando el frío en la misma escena, mi rap es el pañuelo de la llorera Un cáncer sentado en el escalón y quimio en la línea, mis pasos son la hipnosis cacarea Niño patalea, ya cansará, compra chantaje y deja remanente pa'l recargo en el sistema Siempre hay deuda atrasada, y escapa otra puerta cerrada y tensa La cuerda un poco más, no pasa en otro acto, y siempre un final Vamos que empieza el día y mierda pa' desayunar Ya, tampoco quise despertar, el hijo puto del cosmos, me desafía Justicia ciega, desde aquí abajo, parece que no está El concepto divertido, y mis cojones donde irá Nada puede conmigo, y que me cuentas, rindo mis cuentas La última letra escrita como tú en el campo Santo, fiesta de flores, pon hippie muerto, Johnny cogió fusil, carnicería Y precintaron el asunto, el perímetro, la guerra libra En cada rostro, respiro arriba, rima asistida Desconecta la máquina si pasas por aquí, bandera blanca Canto pirata fanfarrón, y quitar peso al asunto Gordo puerco, como un cerdo, gozando en el barro Paso cuchillo, chillas tradición Puedes engañarme, brada, pero solo me traiciono yo Ya, ahora, ahora, que nadie mira, dale, dale, pilla, pilla, tira La estupidez me ciega el karma, haciendo tiempo serba La puerta arriesga, mi fondo, perdido siempre No hay agua y la óptica confunde, es el engaño de la mente Quiebra la verdad, lucha perdida antes de la pelea Putada lo de ayer, que pasará mañana, pregunto Arriego de mea, ya, 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 y cantá Ya, otra cagá, y no pasa na Hay papel suficiente pa' tanta mierda Y sostener la cabeza solas entre las piernas Hierro por hierro La culpa afuera Pobre de mí, empata el candelo Justiciero sin estrés La culpa afuera